Ella es como un ángel que vuela a ras, no tiene inocencia, ya la dejó de usar. Ella vino a buscar nada más que a encontrar su amor, y es increíble cómo maneja su plenitud. Ella está sola en alas de papel, y atravesa la espesura y se va con él. Ella vino a buscar nada más que a encontrar su amor, y es increíble cómo maneja su plenitud. Música Música Ahora está sola en la multitud, y está escuchando Johnny Bigu. Ella vino a buscar nada más que a encontrar su amor, y es increíble cómo maneja su plenitud. Cómo maneja su plenitud. Música 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 Le he pedido tanto a Dios, que al final oyó mi voz, por la noche a más tardar, yendo juntos a la paz, cartas de amor en el fondo. Música 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 Se secan con el sol, lejos de la gran ciudad, ella es mi felicidad, nada como el juntos a la paz. Música Mil caminos desandar Pero no, no lo perdí Ese héroe que hay en mí Nada como ir juntos a la paz Sé su nombre, sé su edad Y sus gustos en la intimidad Cuando un corazón se entrega Y el mañana nunca llega ¿Qué más puedo hacer? Nada como ir juntos a la paz Y caminos desandar El honor no lo perdí Ese héroe que hay en mí Nada como ir juntos a la paz El honor no lo perdí, es el héroe que hay en mí, nada como el juntos a la paz Todas las mañanas son iguales, lindas, novedosas y especiales Siguen reprochándome morales, y todo lo que yo hago está mal Con muchos pensamientos para una sola cosa, estoy algo cansado de vivir en realidad Yo que soy un hombre destrolito, no tengo conflictos con mi ser Porque en la apariencia no me fijo, piensan que así no puedo ser No cambia nada, está el modo sucio Si mi cabeza es épica No, no, no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Yo que soy uno No tengo conflictos con mi ser Porque en la apariencia no me pido Piensan que así no puedo ser Son muchos pensamientos para una sola cosa Estoy algo cansado de vivir en realidad No cambia nada, es tan un poco sucio Si mi cabeza es eficaz 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 El salir del mecanismo, eso lo puede afectar, mantenerse el anonimato, eso es fundamental. La lluvia sigue cayendo en una falcon dí, aquí en Longchamp, 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 Longchamp. Longchamp, 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 Longchamp. Longchamp. Longchamp, Longchamp, Longchamp. Longchamp, Longchamp. ¡Volta Murillo! Con el café me viene a despertar Me trae el desayuno a la cama No existe nadie como su mamá No existe nadie como mi mamá Mi vieja es una jubilada Toda su vida la duró sin parar Toda su vida, toda su vida Toda su vida la duró sin parar Toda su vida La duró sin parar Nadie se atreva A tocar a mi vieja Porque mi vieja Es lo más grande que hay Mi vieja va a la plaza con pancartas Con las pancartas que yo mismo le armé Es la protesta porque ya está harta De que la falen una y otra vez De que la falen una y otra vez En una de las manifestaciones vino la cana y se la quiso llevar Reclamar lo que le corresponde Se vuelve loco y los quiere matar Se vuelve loco y los quiero matar Nadie se atreva a tocar a mi vieja Oh, qué muñeca Es lo más grande que hay Ajá Oh, qué muñeca Oh, qué muñeca Oh, qué muñeca De que la falen una y otra vez De que la falen una y otra vez Gracias por ver el video